Que se ejecuta en esta herradura electoral cinco pasos importantes para culminar el proceso de votación en este 14 de abril, fecha en la cual los venezolanos elegirán al presidente que dirigirá los destinos del país por los próximos seis años en esta jornada electoral histórica, en esta campaña electoral corta. Y ya a esta hora pues el vicepresidente es aplaudido por las personas que se encuentran acá, carga a uno de sus hijos y camina hasta la parte posterior de este centro electoral donde pues esperamos que nos ofrezca sus impresiones de este proceso de votación. Se acerca entonces el vicepresidente hasta el sitio donde estamos para que nos ofrezca entonces cómo ve este proceso electoral, cómo lo analiza, cómo lo evalúa en este centro donde ha fluido de manera muy rápida, muy sencilla, muy fluida, muy cómoda el proceso de votación. Las personas no han tenido que hacer colas, largas colas para ejercer su derecho al voto acá. Ha sido bastante fácil. Ya decía el diputado Robert Serra que se trata entonces de la familiarización del proceso electoral por parte de los venezolanos con respecto a las votaciones que se han tenido que ejecutar. A esta hora entonces estamos acá a la espera que el vicepresidente pueda ofrecernos estas impresiones acompañado de las hijas del presidente Chávez. Se encuentran acá presentes todos pues en el liceo Manuel Palacio Fajardo ubicado en la parroquia 23 de enero. Vamos a escuchar palabras, impresiones del vicepresidente de la república. Bueno, aquí está la familia del comandante Hugo Chávez. Es fuerte para nosotros, fuerte para sus hijas, su hijo. Aquí mismo, en este mismo espacio. Y un día como hoy, además, un día como hoy, hace 14, perdón, hace 11 años, un 14 de abril, el comandante Chávez resucitó con su pueblo. El pueblo logró el milagro de vencer un golpe artero del fascismo. Un golpe que llevó al poder a los dueños de los medios de producción en este país sin autorización de nadie, sin el consentimiento de su pueblo. Y cuando vino, nos enseñó esta constitución, la constitución que nos dimos, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y llamó al diálogo, y llamó a la paz, y llamó a la reconciliación, pero con diálogo real de las bases, con diálogo real de los sectores de la patria. Llamó incluso a una reflexión, una reflexión desde su corazón, con un Cristo como este en su mano. Ustedes lo recordarán, lo alzó, lo alzó hacia el cielo, y llamó también a partir de estar aferrado a Cristo como siempre lo estuvo en la vida física hasta el último momento, llamó también a la paz y a la reflexión. Sin embargo, ustedes recordarán cuánto duró la reflexión de quienes dieron ese golpe de Estado hace exactamente 11 años. Pocos meses después, un mes después, ya estaban en la calle. Y pocos meses después, en octubre, ya estaba un nuevo golpe, porque ha sido un proceso de golpe continuo, o continuado, como dice el doctor José Vicente Rangel. Y sin embargo, el comandante Chávez, con democracia, con participación, llamando al pueblo, bueno, logró estabilizar la República y logró llevar adelante esta democracia participativa y protagónica. ¿Cuántas veces hemos votado en los últimos años? Ya perdimos la cuenta. ¿Cuántas veces hemos nosotros sido capaces de decidir el rumbo de la patria? Con absoluta libertad, porque en Venezuela es un privilegio, un privilegio como hay en pocos países, los países de nuestra alianza bolivariana, sobre todo, donde podemos elegir, escoger libremente, entre una visión del mundo y otra visión del mundo. Nosotros podemos hacerlo con absoluta libertad. No ocurre como en otros países donde tienen distintas versiones de lo mismo. Van desde el centro, centro-derecha en realidad, hasta la mediana derecha, hasta la ultra-derecha. Nosotros estamos en capacidad de decidir en esta patria si ratificamos el rumbo que nos dimos en 1998 o no. Lo importante es que todos participemos. Lo importante es que el pueblo honre la palabra del comandante Chávez. Y hay algo importante que yo quiero resaltar, la tecnología. El Consejo Nacional Electoral es el ente electoral más confiable que hay en este planeta Tierra. El Consejo Nacional Electoral, que es un poder electoral en Venezuela, un poder público en sí mismo, bueno, tiene un sistema tecnológico que es invulnerable, inviolable, está blindado, que garantiza en primer lugar el secreto al voto. Todos sabemos cómo en el pasado, y quienes tienen la suficiente edad, recuerdan en este país, en la Cuarta República, el acta mata voto. El comandante Chávez también nos recordaba siempre con su humor el kikiriki del Partido Comunista, cómo se lo repartían aquellos partidos del bipartidismo puntofijista, uno para ti y uno para mí. Los votos de otros partidos se los repartían ellos a placer. Y el acta mataba los votos, y luego los votos incluso los destruían. Era imposible auditarlos. Otra característica de este sistema electoral es auditable en todos sus momentos y en todas sus partes. Auditorías previas, auditorías el día antes de la elección, de software, de la tinta, de los cuadernos electorales, y todos los actores políticos participan en esas auditorías y pueden dar fe de ello. Y los acompañantes internacionales, estábamos conversando con acompañantes de Ecuador, de Argentina, de Italia, que están aquí, en este centro electoral, bueno, ellos dan fe también de la transparencia del Consejo Nacional Electoral y de este sistema electoral en Venezuela. Y por supuesto, un elector, un voto. En el pasado, los muertos votaban. En el pasado, un mismo elector podía votar varias veces cometiendo trampa por la manualidad del voto. Pero más allá de eso, incluso el comandante Hugo Chávez nos deja el legado de esta democracia profunda, directa.